Hola, cibernontas. Les hablamos. Mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas. Sin miedo a la verdad, ya no estás solo. Octubre 8, 9.30 de la noche.